Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo McLaren Artura GT4 y como dice aquí el título, Walking testea ya su nuevo GT de carrera bueno, el sucesor del ya veterano modelo 570S GT4 ya se está probando en Monza y la base elegida es el nuevo coche superdeportivo híbrido de la marca McLaren que aquí se deja también la parte eléctrica en casa al igual que el ya mencionado 296 GT3 de la marca Ferrari bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, parece que este año 2022 se está haciendo el año en el que muchas marcas automotrices entonces renovarán sus coches GT de competición más populares, hace unas semanas se encontró con las primeras fotografías a modo boceto del nuevo Ferrari 296 GT3 próximo representante de la marca automotriz de Maranello, las competencias turismo donde la marca automotriz italiana cosechó grandes éxitos del cual yo ya les hablé anteriormente y ahora le tocó el turno a la británica McLaren que por lo que parece también utilizará su nuevo coche superdeportivo tipo V6 híbrido como nuevo escaparate en el mundo de la competencia se habla por supuesto del McLaren Artura cuya próxima versión de carreras fue vista rodando en el circuito de Monza con una densa capa de camuflaje que de hecho se puede ver en detalle los últimos videos del canal de YouTube 19Vosi92 del cual yo tengo suscripción en ese canal experto habitual en el avistamiento de grandes coches deportivos y vehículos de competición en este famoso circuito normal italiano este McLaren Artura GT4 será el relevo de un ya veterano coche 570 SH GT4 que lleva compitiendo por medio mundo desde el año 1016 si bien este nuevo vehículo presenta todavía camuflaje encima deja ver ya en detalle que transforma la fisionomía del nuevo coche superdeportivo McLaren que aquí recibe un gran spoiler frontal y un gran alerón posterior a los cuales se suma con toda probabilidad un parachoque rediseñado para ofrecer más refrigeración junto a otras entradas y salida de aire por el resto de la carrocería entre otras novedades al ser un coche GT4 aparentemente los cambios a nivel de chasis serán los justos y necesarios para adaptarse a este nuevo reglamento pero si existirán cambios importantes en la parte del motor y como ya ocurrió con el también futuro modelo 296 GT3 de Ferrari la parte eléctrica que forma el sistema híbrido enchufable a la altura también se quedará en casa para convertirlo en un coche completamente de combustión que cumpla con la normativa de GT4 eso sí manteniendo el bloque tipo V6 biturbo de 3 litros gasolina que tiene como potencia 557 CV y como par tiene 584 NM del modelo de ciudad aunque con alguna limitación de potencia adicional se tendrá que ver cuando McLaren decide presentar de manera oficial este nuevo hermano de su extensa línea de competición que supuestamente debería iniciar sus carreras su carrera a las pistas el año siguiente y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, con esto me despido y bueno, con esto me despido